La conquista Patito Rodríguez, la tiene que bajar, la tiene que enganchar hacia adentro, descargó de primera para que se venga y no tan paes, levanta la cabeza, la viene a buscar a la mitad de la cancha, el Popi Quiroga tocó de primera para paes, muévala Platense, muévala, sí, va jugando Humberto Vega, tocó de primera otra vez por la derecha para Pansardi, espera, la evolución en ataque del número 4, enganchó hacia el medio, jugó cortito para el Popi Quiroga, le quedó el rebote, le cae al 7, arranca Platense, tiene que darle libertad allí a la ligereza, va a Melivira, encaró, metió al centro, la espera Vega, no puede girar, no tiene a nadie, enganchó para el pato, le dio de abajo, ¡Gol! 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 ¡De Platense! ¡Empato! ¡Sí! ¡El enorme Patricio Rodríguez! ¡La bancó en el área, el tráforo, la unió de frente! ¡Fue en el loco la boba! ¡Con la boba! ¡Y la rinconó! ¡La clavó abajo del pan izquierdo de Crivelli! ¡Señores! ¡El minuto crucial! ¡34! ¡Para que Patricio Rodríguez ponga esta alegría enorme, Vicente López! ¡Esto que veníamos pidiendo! ¡Lo que Platense necesitaba! ¡La mínima diferencia! ¡Para agrandarse! ¡Para poner el pecho! ¡Esto a esta patriada de local lo gana el marrón! ¡Otra vez Patricio! ¡El pato Rodríguez pone Platense 1! ¡Temperre y Keo! ¡El as de espada! ¡La canta que tiene Platense! ¡Es que el sucumano tiene esta arma letal! ¡Que empezó a aprovechar con el recorrido de la temporada! ¡Esto de pegarle de media distancia! ¡Y la enorme y agradable sorpresa! ¡Que fue con la de palo! ¡Con la zurda! ¡Tremendo disparo de Patricio Rodríguez! ¡Muy bien Daniel Vega! ¡Para aguantar la pelota! ¡Y pasársela al sucumano! ¡Que genera una emoción! ¡Una ilusión! ¡Y una esperanza! ¡Inconmensurable! ¡No llegó Crivelli! ¡Allá abajo lo gana Platense! ¡Qué cerquita que está la B Nacional! ¡Gracias!